El doctor Albizu nos había ofrecido la posibilidad de poder explorar lo que se estaba haciendo en materia de cáñamo medicinal y de cannabis medicinal. Después esperamos que salga la ley nacional, donde la diputada Carolina Galear tuvo una importancia determinante en impulsar esta ley. Desde la provincia estamos adhiriendo y lo que queremos es buscar un sistema productivo en espejo, como se realizan con arándano o con citrus, poder tener la producción de cannabis y de cáñamo del mismo modo. Es una oportunidad para los departamentos de Concordia, Federación, Feliciano, Federal, es decir, al norte entrerriano poder lograr plantar e industrializar el cáñamo que en un 100% se exporta, se exporta a países como Canadá y otros países de Europa, que es muy requerido y representa una gran oportunidad productiva. Y por otro lado también hay una visita que está prevista en la zona de Villa Constitución, en Uruguay, para ver cómo funciona, ver el funcionamiento, interesar a productores. La verdad que hay mucho interés y es una gran posibilidad que tenemos para agregar un sistema productivo más a nuestros departamentos del norte entrerriano. La idea es tanto la producción de cáñamo como cannabis, a veces se exporta en corte, pero lo que queremos es lograr todo el proceso de industrialización de valor agregado para llegar al aceite y poder generar la exportación de aceite. También estamos trabajando en Concepción del Uruguay con la creación de un laboratorio de medicamentos, que justamente uno de los objetivos también que tiene este laboratorio es poder trabajar en conjunto con la producción, poder tener responsablemente la producción en nuestro laboratorio medicinal y poder generar de esta manera un círculo virtuoso que abastezca también al mercado local y que posibilite la interacción con otros laboratorios para generar, por otro lado, la posibilidad de abastecimiento al sistema hospitalario con otro tipo de medicamentos genéricos. Primero destacar el compromiso que tiene nuestro gobernador con la implementación de esta nueva ley de cannabis medicinal para el desarrollo productivo que va a permitir que en nuestro país tengamos muchos puestos de trabajo y que se pueda garantizar el acceso a productos de cannabis que tengan seguridad, que tengan calidad. De la implementación de esta ley aquí en la provincia, bueno, hoy compartimos una jornada para compartir experiencias con nuestro país hermano, con nuestros pares uruguayos para contar la experiencia que han tenido ellos con su ley y bueno, nosotros por nuestra parte contar nuestra experiencia y cuáles son los desafíos que tenemos en materia de desarrollo de esta nueva industria.